Los pañuelos, los pañuelos, los tabacos, llegó el marratata de sabana, oye mufle, fue lindó, dame luz, es que es una vaina organizada, le llegaste, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado. Estoy preparado, 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 estoy preparado. Dice, llego el que sabe de la música urbana, que te pone el mambo y la cotorra más bacana. Juego en una tira, te juro no falla, porque este caballo no pierde una batalla. El enemigo ya tiró la toalla. Llego el que explota, hasta lo metralla. Oiga, pana mío, lo he desempaulado, porque en esta vuelta yo vine desangatao. Estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, ya, estoy preparado, estoy preparado. Estoy preparado, mambo. Oye, bleo, estas son la gente tuya. Gaga, 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 gaga. Señor Lucas Rick, con la Catedral de San Luis. Ahí. Ahí, ah. Ale sensación. Y ve toque loque. Ja. Yo soy el papá del mambo. Nunca réplica. DJ sensual. Mira esa negra cómo se mueve. DJ Lobo. Ja. Supe que tú me pusiste un trabajo. Cuatro velas prendía y una foto a boca abajo. Capé, azúcar, frieta, brugal y presidente. Hagan lo que hagan es que les gustó a la gente. Estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado. Estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado. Oye lo que hay. Oye lo que hay. Este tema va exclusivo. Para esa gente que le molesta. El triunfo de los demás. Fariseo. Demagogo. Oye lo que hay por ustedes. waya, waya, wayo, 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 joyo, traje mi metralleta, pa' lo fariseo. Que aunque venga con sus madocaro, mi chaleco antidema y pa' lo demagogo. waya, waya, wayo, 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 raje mi metralleta pa' lo fariseo. Que aunque venga con sus madocaro, mi chaleco antidema y pa' lo demagogo. Estoy preparado, estoy preparado. ¿Qué quiere que suena? Que controle el body. El papá del mambo, el barra tata. ¿Qué quiere que suena? Que controle el body. El papá del mambo, el barra tata. No inventen con lo que saben de esta vaina. Es que yo soy de Sabana. La payola de la gente fuerte Tú sabes a todo Pasa Ese memo